Gracias por estar ahí con nosotros en este primer bloque de contenido de Dominicana Buenas Noches, donde presentamos a nuestro romanense favorito, Henry Rijo, que hoy nos habla del personaje de la semana. Adelante, Henry. Amigos, bienvenidos a Las Sociales con Henry. Hoy, como cada sábado, un placer conectar con ustedes. Hoy tengo un personaje especial, una mujer que ha puesto en alto la República Dominicana. Conozcamos al personaje de la semana. Hoy, en Las Sociales con Henry, nuestro personaje de la semana es Cecilia García, destacada actriz dominicana. Cecilia, mejor conocida como La Polifacética, es una actriz, cantante, conductora, productora de televisión y de obras teatrales en la República Dominicana. Fue la primera mujer en recibir en tres ocasiones diferentes premios El Gran Dorado, máximo galardón artístico en la República Dominicana. Fue parte del elenco de actores cómicos de la cadena Telemundo en San Juan, Puerto Rico. Ha participado en grandes producciones teatrales, tales como Los Miserables, el musical de Blancanieves, creado y producido por Felipe López y Master Class. Ha ganado cinco premios Dorado, siete premios Cassandra y dos soberanos. Sin duda alguna, un personaje que a mí en lo particular me encantó. Felicidades a Cecilia García, una actriz dominicana que ha puesto en alto nuestro país en todo el territorio americano. Nos vemos la próxima semana. Estos fueron Las Sociales con Henry. Muchísimas gracias Henry Rijo por ese personaje interesante de la semana. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos ya estamos compartiendo con nuestro invitado central de esta noche, Domingo Jiménez, secretario de Asuntos Laborales del Partido Fuerza del Pueblo, que ya está merodeando por los estudios de Dominicana. Buenas noches, no se muevan. Buenas noches, no se muevan.